Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla, ya estoy de regreso, ya compré un piano y me encantó, así que pues vamos a darle con todo, traigo la canción de Sigue Sin Mí de Marco Antonio Solís, si el video te sirvió de mucha ayuda, pues una manita arriba, no cuesta nada, también si conoces a alguien que la quiera aprender, pues comparte el video si te ayudó, y pues también invitarlos al grupo de WhatsApp, como siempre, el grupo está, pues a veces está pagadón, pero no se agüiten porque nada más es cuestión de hacer plática y empiezan a platicar todos, y bueno, pues vamos a comenzar con la introducción en este caso es una instrumentación con oboe, que es una flauta, con eso inicia la introducción y nosotros vamos a entrar después de la flautita, ok, entonces voy a tocar completo lo que vamos a arpegiar primero de esta forma, ok, voy a tocar así completo los que vamos a arpegiar los tiempos que vamos a llevar en cada arpegio van a ser los siguientes, escúchenlos bien y sientan los tiempos mentalmente, ok, escuchen esos son los tiempos que vamos a llevar en cada arpegio, entonces los que vamos a arpegiar van a hacer primero aquí, así, esas tres notas vamos a arpegiar primero, después vamos a arpegiar estas, ok, vamos a arpegiar así, después vamos a arpegiar estas, estas tres notas, ahora vamos a arpegiar también estas, vamos a arpegiar acá así, y ahí terminaremos, ok, de esta forma, ok, eso ahorita se los enseño, entonces en cada, en cada tres notas que les enseñe vamos a hacer lo siguiente, cambiamos, 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 entran los lines, y ahí el bajo sube, y nosotros vamos a hacer esto, ok, vamos a tocar, fa sostenido, si, fa, fa, y hacemos el acorde de fa sostenido mayor, ok, y terminamos arpegiando, si, ok, y el arpegio es el siguiente, ahí va, vamos a partir de aquí, vamos a tocar si, y nosotros vamos a partir de re sostenido, entonces quedaría así, ok, pasamos así, re sostenido, fa sostenido, si, y terminamos en si, entonces quedaría así, ok, no tiene mucha ciencia, entonces ya haciendo la introducción, empezará el verso, perdóname, mi gran error, de querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz, ok, básicamente, aquí es más armonía, nada más en esta parte, en el principio, entonces, con la mano derecha, vamos a adornar, perdóname, ok, esas tres notas primero, mi gran error, y terminamos, mi gran error, ok, de querer detenerte, arpegiamos simplemente mi mayor, entonces, en la mano izquierda, ahora que es esta, vamos a hacer esto, lo que habíamos hecho un poquito en la introducción, si, fa sostenido, re sostenido, perdóname, ok, mi gran error, ok, aquí vamos a bajar la sostenido, y hacemos lo siguiente, hacemos lo mismo, mi gran error, de querer detenerte, de querer detenerte, pero sufro al verte, tocamos fa sostenido mayor, pero sufro al verte, arpegiado, ok, pero sufro al verte, sé que no eres feliz, ok, si mayor, y regresamos a fa sostenido mayor, olvídame, y ahora tocamos los acordes al cual, olvídame, y sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, que el amor, que el amor, la suerte te siga, donde tú estés, ok, básicamente, vamos a tocar si mayor, olvídame, si mayor, y sin rencor, fa sostenido mayor, te deseo que Dios te bendiga, mi mayor, que el amor y la suerte te sigan, fa sostenido mayor, donde tú estés, y ahora terminamos, para rematar, en fa sostenido mayor, esa es la señal de que vamos a pasar el coro, sigues sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso, y tú ya lo ves, tú no tienes la culpa que todo me salga al revés, de luchar sin lograr, ahora se han cansado mis pies, sigues sin mí, y volvemos a repetir el mismo círculo, entonces, en el coro vamos a tocar si mayor, sigues sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso, y tú ya lo ves, fa sostenido mayor, y ahora, tú no tienes la culpa, de fa sostenido mayor, vamos a tocar, re sostenido mayor, tú no tienes la culpa, que todo me salga al revés, y aquí, sol sostenido menor, y rematamos, eso es opcional, lo pueden hacer así, y simplemente pasar a fa sostenido mayor, y mi mayor, de luchar sin lograr, ahora se han cansado mis pies, volvemos a repetir el mismo círculo, sigues sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor, ya conmigo sufriste, ahora mereces amor, mi mayor, mientras tanto yo aquí lloraré, por mi error, ok, viene una pequeña instrumentación, que va a ser la siguiente, si mayor, ok, pasamos de si mayor, pasamos a, lo que viene siendo fa sostenido menor con bajo en la, pasamos ahora a, fa menor con bajo en sol sostenido, y terminamos, mi menor con bajo en sol, ok, eso es básicamente esa instrumentación, entonces, volvemos al, un poquito al verso, olvídame, y sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés, y volvemos a hacer, eh, el coro, entonces, ya para terminar, estamos en el coro, eh, eh, ya conmigo, mientras tanto yo aquí lloraré con mi error, ok, me adelanté al coro, no lo hice, porque se vuelve a repetir todo, ya me voy directamente al final, en el final vamos a hacer lo mismo, si, fa sostenido menor con bajo en la, fa menor con bajo en sol sostenido, y terminamos, mi menor con bajo en sol, y terminamos ahora si en si mayor, y bueno, espero que este tutorial les haya servido de mucha ayuda, y nos vemos hasta el próximo video,